Si te quedas hasta lo último de esta lección número 3 acerca de cómo escribir correctamente, te seguiré explicando y te seguiré dando algunos argumentos importantes para obtener una buena letra. Lo primero es que deseo que mi buen Cristo conforme a su grande amor bendiga tu vida. Y qué bueno que hoy está uniéndome a esta gran necesidad. Pedirle perdón por todo lo que no le ha gustado, no ha sido aceptado ante su presencia. Es decir que a veces estamos haciendo lo contrario a lo que Él quiere que hagamos. Y está bien pedir perdón, pero está mucho mejor avanzar, salir de esa zona de confort. Ya dicho esto, se hace necesario entonces ya luego de haber hablado acerca de la relación o el tipo de escritura o el ángulo de escritura. Y ya luego teniendo ese ángulo de escritura se hace, ya hablaba que se hacía necesario estandarizar. Es decir que siempre se haga de lo mismo para que se obtenga una estética. Palabras que van relacionadas. Ya luego se hace necesario de empezar a hablar de una parte que es muy importante. Tamaño de las letras. Ahora, luego de tener claro el orden o el sentido de cada una de las palabras que se van a construir, si es de esta forma o de esta o de esta, ya eso se va entendiendo. Porque no podemos hacer letras, por ejemplo, escribir de esta forma y ya por acá un poco más tirados hacia la derecha, porque ya se van a ver las diferentes escrituras diferentes o de una manera ya no estética. Ahora, sumado a esto, ya había indicado entonces el tamaño de las letras, ya sumando al tamaño de las letras, se hace también necesario hablar de las formas de cada una de esas letras. Porque si ubicamos, por ejemplo, la palabra misericordia, la voy a escribir acá como tal, se tiene que tener en cuenta entonces una serie de argumentos. El primero de ellos, el tamaño de las letras, podemos mirar que todo este segmento está construido bajo una misma relación o al menos en una aproximación a esto que yo indico. Siempre vamos a saber que no es una escritura perfecta, pero podemos empezar a mirar que vamos acercándonos un poco más a esa estética que se quiere. Podemos mirar entonces que en el proceso no hay letras, por ejemplo, ni más grandes ni más pequeñas, porque esto nos ayuda a que las mayúsculas no se distingan. Y eso es lo que queremos o lo que se pretende en el primer momento que si es al inicio, después de un punto, aparte de un punto final, o punto seguido, punto final, ya se puedan empezar a mirar las letras. Porque recordemos que hay letras que suben, hay letras que bajan y hay letras que se quedan en el renglón. ¿Cómo así que hay letras que suben, que bajan y que se quedan en el renglón? Simplemente entonces vamos a mirar letras que suben, por ejemplo, esta B. Miramos que este para el que suben. Letras que bajan, por ejemplo, la J. Y letras que se quedan en el renglón, por ejemplo, la O, la N, la E, la N como tal. Y sobre esto podemos entonces empezar a mirar que las que suben o las que bajan siempre van a tener estas formas. Van a tener una línea que es vertical. Sobre eso vamos trabajando, vamos mirando cómo podemos siempre realizar esas mismas líneas. Para que esa ubicación, ya mirando este ejercicio, sea de una misma manera ahora. Importante, aspectos que voy teniendo en cuenta siempre, la forma en que nacen las letras, en que se crean. De arriba, en mi caso, de arriba hacia abajo. Y no al contrario. Entonces eso es importante ya determinarlo. Porque esto me va a permitir que siempre lo pueda hacer de la misma manera. Letras que bajan. Ya tenemos entonces la J entre una de ellas. Aquí tenemos la P. Siempre entonces si tenemos la P o la Q. Y tenemos la B o la D. Que son las que suben. Vamos a mirar entonces siempre trabajando que estas líneas tengan una relación. Y que lleguen siempre a la misma parte. Por ejemplo. En la palabra papaya. Y así vamos avanzando rápidamente en esta construcción. Y así vamos a mirar. 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 Y así vamos a mirar.